hola amigos como están espero que todos estén muy muy bien el televisor que tengo aquí a mis espaldas es de la marca LG que tiene el sistema operativo webOS así que este sistema operativo lo vas a encontrar en toda su línea de televisores de diferente tipo de pantalla televisores led televisores ips televisores nano cell y los televisores que tienen pantalla o led en toda su línea de televisores vas a encontrar el mismo sistema operativo pero seguramente va a haber unas cuantas variantes respecto al launcher pero el corazón webOS van a estar en toda su línea de televisores vamos a conocer a más detalle respecto a lo que puedes y no puedes hacer con este sistema operativo así que vamos a revisarlo al detalle vamos a revisar rápidamente cómo es el control remoto de un televisor LG al menos el control remoto básico con el que viene la gran mayoría de televisores en la parte de abajo vas a ver la botonera para poder reproducir el vídeo para poder grabar tenemos aquí también la cruceta para poder movernos por el entorno de el menú tenemos algunos accesos directos en este caso de Netflix y Prime Video tenemos los botones para poder subir y bajar el volumen para poder cambiar de canal la numeración para poder ir a algún canal en específico los botones para poder ver las entradas y finalmente el botón de encendido y es que este control remoto usa infrarrojo así que sí o sí para poder utilizar este control hay que apuntar directamente hacia el televisor existe también otro tipo de control remoto que algunas tiendas lo dan otras no los venden por separado pero existe también el control remoto Magic Remote Control de LG este control remoto utiliza otros botones que no tiene el control remoto original por ejemplo tienes una rueda que te permite subir y bajar por los contenidos tienes también un micrófono con el que puedes darle unas cuantas órdenes y este control remoto te ayuda porque tiene un puntero que también te facilita para que puedas moverte por el entorno de ciertas aplicaciones lamentablemente ese control remoto algunas tiendas no lo dan con los televisores lo venden por separado por lo tanto en la gran mayoría de veces vas a tener este control remoto ahora vamos a conocer el sistema operativo LG y para ello vamos a presionar aquí la casita en control remoto para poder ver el menú de en la parte izquierda dice webOS espero que lo notes al entrar a esa opción LG Content Store vas a poder ver todas las aplicaciones que tiene disponible la tienda de LG que ya te digo que son muchísimas quizás no tiene la misma cantidad de aplicaciones como si lo tiene Android TV pero si te digo que tiene las más importantes vamos a presionar nuevamente la casa para poder sacar el menú contextual y por la parte de un costado de LG Content Store vas a ver las funciones del panel hogar al ingresar a este panel vamos a poder ver todos los dispositivos que han sido conectados tanto de manera física como un puerto HDMI un puerto USB o incluso un cable de red los vas a poder ver aquí en esta función panel hogar y en el caso de que tengas un sistema inteligente de domótica en el que tengas conectado por ejemplo algún refrigerador u otro dispositivo inteligente de la misma línea de LG aquí los vas a poder ver también conectados y por último en el lado izquierdo en el caso de que tengas algún dispositivo de Android o Apple conectado aquí también los vas a poder ver vamos a presionar nuevamente el botón de el inicio de control remoto para poder seguir averiguando qué más tiene en la parte de abajo como viste están todas las aplicaciones que ya vienen instaladas o algunas que ya he instalado luego de haber estado utilizando el televisor por mucho tiempo como vas a ver son muchas aplicaciones toda esta lista de aplicaciones también las puedes editar puedes decidir que estas aplicaciones estén ahí o las puedes eliminar y finalmente por el lado izquierdo está la tuerca lo que nos permite ingresar a toda la configuración de el televisor como vas a ver aquí tenemos el modo de imagen la relación de aspecto los modos de audio la salida de audio también tienes el temporizador las conexiones de red y también tenemos todos los ajustes como estás viendo aquí la calidad de imagen y toda la configuración que puedes hacer en la calidad de imagen del televisor las configuraciones de audio las configuraciones de los canales la gran mayoría de televisores tienen sintonizador digital y esta no es la excepción también lo tiene aunque no lo voy a probar porque no tengo una antena cerca pero si tiene sintonizador digital tienes aquí para configurar todas las conexiones tanto por wifi como por cable tienes la configuración general en donde vas a poder configurar todo lo que estás viendo aquí la ubicación la hora la fecha el servicio de inteligencia artificial el modo eco acerca de este tv configuraciones adicionales incluso aquí también vas a poder ver actualizaciones de sistema de este televisor como está viendo aquí tengo la versión de software 5.30.11 esta es la versión de webOS que tiene en este momento este televisor también tenemos las funciones de seguridad para que puedas bloquear ciertas aplicaciones o ciertas entradas y finalmente tiene la opción de accesibilidad yo creo que este sistema operativo es bastante completo pero vamos a echarle un repaso rápido a qué aplicaciones o qué aplicaciones si están disponibles en la tienda porque seguramente eso es lo que más te llama la atención al momento de ingresar a la LG Content Store o a la tienda de aplicaciones de LG te va a mostrar dos menús en este menú inicial vas a ver todas las aplicaciones recomendadas por LG esta lista de aplicaciones se actualiza cada vez que tú abres la aplicación cada vez que abres la tienda y por la parte de arriba tienes otra pestaña llamada aplicaciones aquí vas a poder ver las aplicaciones que ya están instaladas en el televisor como también aplicaciones que tú puedes descargar y también tienes una lupa que te permite buscar aplicaciones al momento de ingresar a la lupa vas a poder ver un teclado por la parte de abajo en el que vas a poder escribir la aplicación que tú quieres buscar y también por la parte de arriba vas a ver un micrófono para que tú puedas darle comandos de voz pero como este control remoto no tiene ese micrófono tendrías que utilizar únicamente el teclado virtual que te muestra aquí en pantalla así que aquí vamos a buscar Netflix y aquí lo tenemos acaba de encontrar Netflix pero también te recomienda más aplicaciones similares a Netflix como por ejemplo Movistar Play, Star, Just Watch, Fashion y más aplicaciones lo que nos importa aquí es Netflix vamos a abrir la aplicación nos conectamos a nuestra cuenta y elegimos el usuario la calidad de imagen va a depender mucho de el televisor en la gran mayoría de veces vas a ver contenido 4k y si es que tienes un televisor que también sea 4k vas a ver a esa calidad y si es que también tu calidad de internet es muy bueno la calidad o la fluidez de la reproducción va a ser bastante bastante bueno también y no se va a pausar y hasta el momento he podido ver bastantes películas una tras otra varias horas y la fluidez ha sido bastante buena así que en eso si LG no decepciona ahora que ya sabes que las aplicaciones funcionan bien en el televisor vamos a continuar con una búsqueda pero esta vez más rápida si quieres Disney plus aquí tenemos Disney plus lo bueno es que las aplicaciones y la tienda y todo el sistema operativo del televisor se actualiza constantemente entonces si es que hay alguna actualización para alguna aplicación el televisor te lo va a mencionar quieres actualizarlo o solamente quieres iniciar por esta vez vamos a iniciarlo y luego actualizaré esta aplicación Disney plus y esta vez vamos a buscar la aplicación HBO Max aquí está la aplicación HBO Max y también te da otras recomendaciones como Apple TV Star Plus y más aplicaciones otra aplicación popular de streaming es la aplicación Star como estás viendo aquí si aparece en la tienda y puedes tener la posibilidad de instalarlo en el caso de que no venga preinstalado cuando compres tu televisor ahora toca revisar Pluto TV aquí está en la búsqueda lo vas a poder encontrar lo vas a poder descargar e instalar y si es que aplicaciones que se relacionen con esta aplicación los vas a poder ver ahí como alternativas así que ingresamos aquí a Pluto TV también te dice si es que hay una actualización te permite actualizarlo o solamente iniciarla por esta vez una aplicación para mí fundamental que tenga todo tipo de televisores es la aplicación Movistar Play y lo bueno que en este televisor de la marca LG si tiene Movistar Play disponible en la tienda siguiente aplicación y nos toca esta vez revisar Crunchyroll para los amantes de el anime o anime lamentablemente esta aplicación no está disponible en la tienda por lo tanto tenemos que utilizar alternativas tanto si es que la quieres para poder ver Crunchyroll o ver otro tipo de plataforma de vídeo puedes utilizar el navegador del televisor que es perfectamente compatible con estas plataformas y la fluidez del vídeo es bastante buena lo malo es que mi cuenta es únicamente una cuenta gratuita por lo tanto a cada rato me aparece publicidad y ahí el televisor no responde bien si es que tuvieras una cuenta de pago si la fluidez de todo el capítulo es bastante buena por lo tanto diría que puedes ver contenidos en pantalla completa si es que así lo quieres el televisor no va a sufrir siguiente aplicación y esa vez toca revisar a claro vídeo en la tienda de aplicaciones de LG estuve revisando que la aplicación si está disponible en la tienda la podemos descargar e instalar pero al momento de abrir la aplicación no carga siempre tarda muchísimo y al final aparece un error que me dice que intenté nuevamente que no fue posible iniciar claro vídeo por lo tanto diría que la aplicación está en la tienda pero no se puede utilizar al menos yo no he podido quizás en otras versiones de web se pueda pero en mi caso no he podido ingresar a claro vídeo siguiente aplicación y esta vez toca revisar la aplicación directv go que seguramente los amigos argentinos utilizan bastante para que puedan ver sus contenidos si no encuentran con el nombre direct seguramente solamente tienen que buscar DGO y como ven con este nombre DGO si lo van a encontrar vamos entonces con la siguiente aplicación y esta vez toca revisar la aplicación amazon prime vídeo pero en vídeo también está disponible en webos aquí está puedes tener acceso a otros canales similares pero lo que nos importa es prime vídeo vamos a la siguiente aplicación si es que tienes una cuenta en apple tv también vas a poder ver tus contenidos en esa aplicación ya que también está disponible en la tienda de aplicaciones de LG es muy fácil y muy rápido navegar por esta aplicación y por todas las que te he mostrado hasta ahora si es que sueles escuchar música a través del altavoz de tu televisor tienes acceso también a la aplicación spotify para que puedas escuchar tu música la fluidez de la aplicación también es bastante buena no hay nada de que quejarse respecto a la calidad de sonido con LG hasta el momento no he tenido queja tanto si es que la quieres para escuchar música como para ver tus películas con un muy buen sonido LG hasta el momento tiene una excelente calidad para que escuches una prueba en este caso está al 6 esta canción de salsa en este caso solamente al tenerlo al volumen del 20 ya se escucha fuerte ahora imagínate a tenerlo a más volumen la verdad que si tiene un muy buen sonido los televisores de LG y si es que vas a estar escuchando música y no vas a estar al frente de el televisor te recomiendo utilizar la función ahorro de energía ves que en este momento está apagado pero si es que ingreso a esta función tengo en la última parte la opción de apagado de pantalla al momento de activar esta función te da un aviso de que la pantalla se va a apagar y una vez que se apague y si es que quieres volver a encender la pantalla puedes presionar cualquier botón de el televisor por ejemplo este botón de la flecha y así puedo volver a encender la pantalla como por ejemplo para cambiar de canción o cambiar de aplicación y la siguiente aplicación es facebook watch lamentablemente esta aplicación hasta hace un mes si estaba disponible en la tienda pero facebook el propio facebook decidió no integrar más esta aplicación en los televisores que tienen el sistema operativo web os por lo tanto para los televisores que han sido fabricados hasta el 2022 como es este año si vas a tener preinstalado facebook watch pero para los futuros televisores esta aplicación ya no va a estar disponible al menos por el momento lo que sí puedes hacer hasta ahora y espero que con las versiones posteriores también se pueda es que si puedes enviarlos a tu televisor como vas a ver aquí al momento de utilizar el botón de compartir o de transmitir si aparece aquí en este caso mi televisor se llama LG oficina voy a tocar esa función y tras unos cuantos segundos aquí aparece facebook watch espero que con los televisores a partir de el 2022 se mantenga esta función que la verdad que yo considero que es una función bastante útil para que podamos ver los vídeos de nuestro teléfono hacia nuestro televisor sin necesidad de que tengamos que recurrir a aplicaciones de terceros porque así enviándolo de manera más directa ya funciona bien espero que nada de esto cambie por el momento para los que tienen versiones hasta este año 2022 y como te repito espero que nada cambie todo se puede ver todavía aquí en facebook watch funciona bien se ve fluido todo depende de su calidad de internet pero por el momento está funcionando como te repito espero que facebook watch vuelva a estar disponible en la tienda de aplicaciones de LG para los televisores posteriores al 2022 y finalmente si es que sueles ver transmisiones en vivo a través de twitch también está disponible en la tienda lo puedes descargar lo puedes instalar y finalmente lo puedes abrir para que puedas ver todos tus streamers favoritos y te voy a mostrar una última aplicación en el caso de que no seas usuario de alguna aplicación de pago como disney plus apple tv en netflix u otras puedes también instalar aplicaciones para que puedas ver televisión y demás contenidos mediante ip tv hay muchas aplicaciones de ip tv entonces tú vas a poder encontrar la que más utilizas que seguramente las vas a encontrar aquí en la tienda únicamente al buscar ip tv ya se me hacen conocidas aplicaciones como ip tv smarters pro por ejemplo en las que hay diferentes tutoriales para que puedas utilizar esta aplicación y también hay muchas otras que las vas a encontrar en la tienda y si es que conoces mucho más respecto a este mundo de ver televisión mediante ip tv en las aplicaciones se te va a ser fácil utilizarlas descargarlas e instalarlas si es que quieres compartir la pantalla de tu tableta android o teléfono android también vas a poder compartir toda la pantalla de tu tableta o teléfono hacia el televisor tanto si es que tienes wifi como si es que no tuvieras wifi en casa porque LG es compatible con cast así que vas a poder ver cualquier contenido de tu tableta o teléfono aquí a tu televisor como por ejemplo alguna película de alguna página web para que si puedas ver todo en pantalla más grande si es que tú quieres ver películas en tu televisor aquí está se escucha en el televisor vas a poder ver la película en pantalla grande con bastante fluidez en el caso de que si tenga su función de emitir compartir pantalla transmitir si funciona la opción de poder ver y reflejar la pantalla de tu teléfono aquí a tu televisor la gran mayoría de televisores LG también va a ser compatible con airplay aunque para que te vincules hacia tu iphone o ipad vas a tener que estar conectados hacia la misma red wifi una vez que tu ipad o iphone y tu televisor LG están conectados a la misma red wifi vas a poder reflejar la pantalla de tu iphone o ipad a tu televisor de manera inalámbrica puedo reflejar prácticamente todo incluso un videojuego como por ejemplo Genshin Impact como vas a ver por aquí estoy compartiendo directamente desde el ipad hacia la pantalla y el sonido también va a salir por la pantalla por el televisor como vas a ver aquí puedes compartir cualquier contenido de tu iphone o ipad hacia tu televisor en el caso de que quieras ver películas o videojuegos en tu televisor te recomiendo que tengas una muy buena conexión a internet y si es que tienes algún modo incompatible con wifi de 5 GHz para que así la canción o música o sonido no se entrecorte porque si es que utilizas una red de 2.4 GHz seguramente el sonido se va a entrecortar así que te recomiendo que tengas una conexión una buena conexión para que así tengas una buena experiencia al momento de compartir cualquier contenido y si es que quieres compartir la pantalla de tu computadora también lo puedes hacer pero siempre y cuando tengas conexión wifi en tu computadora o portátil y cuando ya estén conectados a la misma red wifi mediante screen share de LG que ya viene activado por defecto también puedes compartir la pantalla de tu computadora ya que los televisores LG son compatibles con screen share entonces puedes compartir de esta manera por wifi la pantalla de tu computadora o portátil para que de esta manera puedas utilizar tu televisor para que puedas ver todo tipo de contenidos como si fuera una segunda pantalla como si fuera un segundo monitor o en mi caso un tercer monitor aquí está es el tercer monitor que está conectado claro en este caso de manera inalámbrica y también puedes aumentar la resolución en mi caso hasta 2560 x 1600 píxeles pero esto haría que la relación aspecto no sea tan buena y que además como esto está conectado a través de wifi los contenidos se vean más lentos así que en este caso la calidad recomendada es full hd y como vas a ver todo se ve muy fluido aquí puedo ver una película una serie puedes ver fotos puedo ver cualquier contenido reflejado aquí en este televisor mediante wifi y la opción screen share que ya viene por defecto activada en los televisores LG si en tu computadora no tienes adaptador wifi puedes compartir la pantalla de tu computadora hacia el televisor mediante un cable hdmi para que así tengas una conexión mucho más fluida de la misma forma como hemos podido compartir la pantalla de nuestra computadora también podemos compartir la pantalla de nuestro mac o de nuestra macbook o de algún portátil que tenga el sistema operativo mac os como por ejemplo esta mac que tengo en este momento conectada mediante conexión wifi aunque la mac la tengo lejos de el modem por lo tanto la conexión no es buena por lo tanto la calidad de vídeo no es tan buena y la fluidez tampoco es tan buena porque está demasiado lejos pero puedes ver que si puedo compartir la pantalla de mi mac aquí hacia el televisor LG en la parte de arriba donde yo puedo seleccionar la opción de duplicar pantalla me muestra las diferentes pantallas compatibles y aquí aparece LG oficina lo que sí estoy notando es que aunque el televisor LG tiene una calidad 4k la mac únicamente lo puede ajustar hasta la calidad 1920 x 1080 píxeles nada más por lo menos me sirve para poder reflejar todos los contenidos de la mac hacia el televisor LG esto ha sido un repaso bastante extenso pero quiero que sea bastante completo para que sepas qué aplicaciones están y qué aplicaciones no están disponibles aún así la tienda de aplicaciones de web host de LG es muy variada y muy extensa por eso te decía que creo que le haces la competencia a android tv con una sola excepción y es que aquí en este sistema operativo no puedes instalar archivos apk y aunque web host y android están desarrollados bajo linux no tienen la misma estructura digámoslo así por eso no vas a poder instalar archivos apk como si lo puedes instalar en android o android tv y si es que eres parte creo yo de ese 99% de personas que utilizan los archivos apk para que puedan ver películas televisión por internet o diversas plataformas de televisión de pago pero de una forma más gratuita te doy dos opciones la primera es que utilices el navegador de internet aquí en web host de tu televisor aquí está en el navegador en donde puedes abrir diferentes páginas de películas series o cualquier plataforma digamos gratuita de vídeos y aquí lo tenemos estoy reproduciendo una película y luego de saltar las publicidades puedes ver la película reproduciéndose sin pausas lo bueno que el televisor es bastante potente a pesar que tiene solamente un giga de ram es un quad core así que vas a poder ver películas a través del navegador con total fluidez y la segunda opción es que en el caso de que ya tengas un televisor compres algún dispositivo o tv box que utilice android tv para que si puedas instalar específicamente esa apk que necesitas así que esas serían las alternativas para que puedas instalar esa aplicación específica en el caso de que no la encuentres en la tienda de aplicaciones de LG bueno amigos eso ha sido todo por este repaso para el sistema operativo web host de LG para sus smart tv espero que esta guía te haya sido muy útil para que puedas tomar una decisión en el caso de que estés pensando comprar un smart tv de la marca LG espero que este vídeo te haya sido muy útil échale un ojo a denis tech y a denis tech clips para que así puedas ver mucho más contenido eso ha sido todo por este vídeo y nos vemos hasta el siguiente hasta la próxima